Orfita, mira pues dónde estoy, mira, mírame la emoción, mírame dónde estoy. Te voy a mostrar, a ver si yo soy capaz de voltear esto para el otro lado. Ay, cómo se voltea, cómo se voltea, bueno, me volteo yo. Mira dónde estoy, Orfita, mira, mira la alpujarra, ¿puedes creer? Adiviná, 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 Orfita, adiviná. Conseguí la cita del pasaporte, vengo para eso, mirá. Ay, qué día más lluvioso. Pero mira, aquí estamos, aquí estamos, ahorita te sigo contando. Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando. Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando. No vuelvas a decir jamás, que has triunfado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor. Dejen la huya que voy a hacer una llamada a la USA. Otro año que pasa, yo esperando. Ay, qué día más lloros. ¡DEL AMOR! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Maicita! ¡Ah! ¡Casi no contestás, Orfita! ¡Ay, no! Pues, ¿qué mujer tan ocupada? Más ocupada que la peinilla de Donald Trump. ¡Ay, Maicita! ¡Si te contara! ¡Orfita! Estoy tan feliz, pero tan feliz, porque con el escándalo que armamos, imagínate que ya me salió lo del pasaporte. Todo el fin de semana te estuve llamando, pero, Naic, llame que llame, hostia. ¿No te digna vas a responder? ¡Ah! ¡Seguís brava conmigo! Maic, no te contesté por qué el fin de semana esta casa parecía una tribuna de fútbol. ¡Ay! ¡Qué peleadera más brava! ¿Cómo así, Orfacruz? ¡Adonai! ¿Cómo así? Me agarré con el joy. ¡Qué soponcio! ¡Ay, casi nos vamos de divorcio! ¿Qué? ¡Contá, querida! ¡Contá, contá! ¡Ah! ¡Imaginate que... espérate! Ok, pero ve, yo no debería contarte, porque en cinco minutos todo Carolina del Príncipe lo sabe. ¡Chismosa yo! ¿Ah, no? ¿Quién fue la que contó que el padre Bernardo le echaba orégano a las hostias? Y lo echaron, porque, ¿cómo te parece? Que no era orégano, como que era otra yerbita. ¡Ay, bueno! ¿Y quién fue la que le dio la dirección a Rubencho, el novio tóxico que me hizo salir de Colombia hace unos años? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue un lazo, bobita! ¡Ay, pero tranquila! Que yo voy a morir, las inscripciones pasan. Mi nuevo apellido es Prudencia. Soy una tumba, un sarcófago egipcio. Mejor dicho, un computador sin internet. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo pues! ¡Ven! ¿Qué es ese ruido que se escucha por allá? ¡No, es que estoy en el patio! Es que mi papá me dijo que le lavara una ropita y como estoy recogiendo platica para el viaje, pues mi hijita tocó. Imagínate que yo y yo estábamos en la sala. Se oyó una gritería en la calle así espantosa. Y con eso de las balaceras acá en Estados Unidos, ¡Ay! Yo salí en bombas, mamita, a mirar por la ventana con cuidadito, eso sí, ¿no? Pero lo peor fue que dejé el celular en la mesita. ¡Ja! Y my husband justo en ese momento leyó un mensaje que me llegó. ¡Ja! Yo pensé que ese hombre se había sentado en las... ¡Orfacruz! ¡Modera ese vocabulario! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! Deja de ser tan malpensada. Sentado en las poltronas. Son unas sillas muy peligrosas para el Joey. Bueno, ¿y me vas a dejar hablar? No, pues continúa, pues. ¡Ay, maicita! Ese hombre estaba todo, todo celoso. Preguntó quién era ese que me mandaba mensajes con corazoncitos y el emoticón del diablito morado. ¡Ay, que si es que yo tenía un amante! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué será que él movía las caderas como Shakira para que yo le pusiera los cuernos, los cachos? A lo piqué. ¡No me digas que tenés un tinieblo! ¡Un amante! ¡No! Es un amigo que conocí en Tinder. ¿En qué? ¡En Tinder! ¿Oíste, y eso qué es? ¿Un club? ¿El club de la tercera edad? ¡Ay, mamita! ¿Cuál tercera edad? Yo soy más joven que vos. ¡Ah! Ahora no me vas a decir, pues, que no te tocó el infierro de Isabel la Primera. ¡Ay, bueno! No empeces con los chistes de la tercera edad, que tengo un problema mononón con colpensiones que ni te imaginás. ¡No me cambies el tema, Orfacruz! ¡Ay, sí! Más bien, contame bien eso del Tinder que es. ¡Contá! ¡Ay, bueno! Es una aplicación de celular. ¡Ah! Como un estuche de esos finos que se le pone al celular, que son brillantes, así como, como bling, bling. ¡Ay, no, querida! Oíste, Amai, ¿cuándo te vas a poner al día en la tecnología? ¡Ya! ¡Sí! ¡Qué interesante! Una aplicación, mejor dicho, como, como un programa para conseguir amigos. ¡Ah! ¡Amigos! ¡Eso le decía el zorro a la gallina! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué amigos! ¡Ay! Pues sí, amigos, la verdad me metí ahí para, para practicar el inglés. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya le dicen a eso practicar el inglés? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Con razón, Julio Iglesias era multilingüe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que so ponciosos vos! ¿Sabes qué, maí? Más bien te voy a colgar. ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate! ¡No me vas a colgar! ¡No me vas a colgar, ortista! ¿Vos no sabés que eso es peligrosísimo? La Organización Mundial de la Salud dice que si a una persona la dejan con un chisme a medias, está en alto riesgo de que le dé un aneurisma. ¿Sabes? De eso fue que se murió la tía Melba, que en paz descanse. Le dijeron, ¿a qué no sabés con qué se está acostando el médico del pueblo? Mañana te cuento. ¡Y zas! Amaneció y esa. ¡Ay! Es más, yo ya me siento sin aire. Ya veo la parca que se está sobando por la puerta. Y me dice, ¡Vení, vení, vení! Tan dramática que sos vos, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto el chisme? Prima, pero si vos sabés y vos misma me lo decís que estamos en la era de la información, hay que mantenerse muy bien informada. Claro. Y vos tenés muchas gigas de almacenamiento. ¿Gigas? Orfita, perdóname, pero discúlpame, pero más gorda estás vos. Y no me cambies el tema. No me lo cambies. Contame, pues, ¿qué pasó con tu viejito? Ay, bueno, la verdad es que yo sentía que yo estaba fuera de la casa como mucho tiempo por aquello de su trabajo, ¿no? Bueno, y le conté a mi vecina que estaba tan aburrida. ¿A cuál vecina? Ay, a Tiffany, la universitaria que tiene ocho piercings en la... La que camina como un pan de queso maluco. Esa, esa misma de la que te conté. Entonces me dijo, Missis Orfis, don't worry por ese macho opresor. Métase a Tinder y consígase someone better. ¿San Juan qué? Alguien mejor. Hay pilas, pues, con ese inglés. Ok, continúo yo, continúo. Bueno, pues entonces, como yo ya conocía la aplicación, porque así conseguía a mi gringo italian husband, a mi Joy. Pero guárdame el secreto, sí. Entre cielo y tierra, no te preocupes. Ay, la carne es tan débil y el diablo es tan puerco que me picó la curiosidad. Y volví a descargar la aplicación de Tinder en mi celular. Y la vecina me tomó unas fotos así, unas fotos medio sensuales para el perfil. Me imagino que le tuvo que hacer mucho, mucho hot show. Ay, no, mi hijita. Ay, yo todavía tengo lo mío. Empeñado, pero lo tiene. Bueno, entonces abrí la cuenta, puse la foto y un mensaje de presentación. Me gustan las tardes lluviosas y conversar disfrutando un exótico vino. Ay, Orpita. Vos son muy charla, son muy mentirosa. Si todos sabemos que a vos la lluvia te da rinitis y el vino te da roncha, ¿no? Ay, sí, pero tenía que parecer sofisticada. Eso sí, la vecina me dijo que tenía que poner en letras mayúsculas que no era Scott. Es, ¿qué? Es, coro. Ay, o sea, dama de compañía. No, mi hijita, tal vez de compañía, pero para revolverla a ti ya será. No te sigo contando. Ay, no, el chisme neurisma, ya. La parca me está matando el ojo desde la puerta. Contá, pero contá. Escucha, entonces, bueno, voy a seguir. Luego, entonces, busqué las edades de los hombres. Solo los que me interesaban, ¿no es cierto? Yo elegí que estuvieran en la misma ciudad y que fueran mayores de 40. Ay, sí, porque qué pereza conversar con pollitos. No, pero que está un pollito haciéndole a uno pío, pío detrás de la oreja. Ay, no va a ir. Qué pereza cambiar pañales. Eh, vos si no. No, más bien que ellos se los cambien a uno. Preservativos porque la espera vale la pena. Ay. ¿Qué dijiste? No. Yo por acá. No me interrumpas que se me olvida todo. Orfita, esos son problemas de la edad. Seguí pues y contame cómo es que funciona eso tan bueno. Facilísimo. Ay, después de que subís el perfil y las fotos y decís tus preferencias, te sale un catálogo de hombres. Ay, y al que a uno le parezca pismo, le da ok y da para la derecha y si a uno no le gusta, pum, le da para la izquierda. Ay, eso suena muy divertido. Sí, es súper funny. Ay, Bat, el susto está en que si uno de ellos también le da un ok, empieza una conversación. Virgen del agarradero, ¿y qué pasó? Pues durante una semana chatíe con varios y como Mayjoe no estaba, ay, mija, accedí a reunirme con tres. a bandida voz, a bandida. Ay, no, es solo como amigos y para practicar la segunda lengua. Ay, el primero se llamaba Bill. Bill, el Bill pecado. No, Bill, con B de vaquito. Era muy bajito. Ay, pues B, en las fotos de Tinder se veía muy apuesto. Pero apenas nos encontramos en un restaurante. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hombre tan chiquito? Parecía un muñeco de llavero. No, me imagino que vos saliste corriendo. No, 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 ¿qué tal? El Bill empezó a conversarme de todos sus viajes, de toda su fortuna. Tenía mucho billete. Bueno, eso decía. Lo que le faltaba de estatura le sobraba de lengua, mija. Y el otro. Ay, champor. un poeta, un hombre versado intelectual, docto en los secretos de las letras, manejaba múltiples lenguas. Y vos, feliz con tantas lenguas. Eh, ¿qué? Ya estoy sintiendo la vena hinchada en la cabeza, no me dejes así. Yo no soy materialista. Pero John Paul, un poquito feo. La cara como si le hubieran puesto stop en medio de un estornudo. ¡Qué pecado! ¡Ay, no! Los dientes parecían una escena de crimen en los ojos tan separados que yo me sentía observada a 360 grados y ni hablar del pelo. Ay, parecía una cabulla de chorizo envuelto en una piña. Vos sabés que yo soy católica y que creo en la creación de Dios. Pero viendo a este señor me volví completamente darwiniana. Definitivamente el hombre si vino del mico. Orpita, pero dicen que entre más feo más sabroso. Ay, mamita, ¿y quién lo dice? Freddy Krueger. Vos siempre tan accidente. Ay, no. Pero es que si voy a conversar con otro al menos que sea más atractivo que mi yo en mi talga en Hasbro. Si no, ¿pa' qué? Vení. Mi novia es ningún obispo. ¡Oh! El tercero. ¡Ay! ¿Qué estampa de hombre? Yo quedé leela viéndole las fotos de Tinder, la cara de Brad Pitt, los brazos de la roca, ese moreno calvo que era luchador y ya es actor. ¡Ah! El rey escorpión. Ay, imagínatelo con la cara de Brad Pitt, el pecho de Superman, de Henry Cavill y las nalgas de... Orfacruz, Adonai del perpetuo socorro. ¡No, no, 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 no! ¡Qué hermosura de hombre! ¡Qué lapo de hombre! Esa risa, esas encías, ese gaznate con porte de caballero del zodíaco, pero bien dotado. ¡Hasta me la moré yo sin conocerlo! ¡Ah! Corpita, ya volvamos a casa, amor mío. ¡Ah! ¡Me sopuncie! Llegó el joe, tengo que colgar. ¡No, no! ¡Me vas a dejar en punta como en las telenovelas turcas! ¡Ay, sí me matás! ¡No! ¡Mira! ¡Ay, el chisme neurisma! ¡El chisme neurisma! Ven, pues morite si querés. Después hablamos de esta conversación el joe no puede escuchar nada. ¡No! Al menos acórdate que yo te llamé toda contenta fue para decirles a ustedes que me aliste en la habitación porque ya tengo el pasaporte. ¿Ya conseguiste el pasaporte? Pero te toca pedir cita en la embajada para que te den la visa. Y me dijeron que las citas las están demorando como dos años. ¡Norfita! ¡Tranquila! Ya el presidente Petro está en negociaciones allá con los gringos para que no no tengamos necesidad de visa para entrar en las fusas. No te preocupes y como están de mucho pipí caído. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Como en México! Que los colombianos no necesitamos visa. ¡Ay! ¡Pero somos tan bienvenidos! Bueno, querida, ¡Goodbye! ¡Claro que sí, no me colgues! ¡No me colgues! ¡No me colgues! ¡Ah! ¿Será que le puso los cuernos al italiano? ¿Cuántas semanas de afasión habrá tenido con él, con ese semejante galán? ¿Se irá a separar del Joey? ¿Tú? ¿Entonces quién me va a recoger a mí en el aeropuerto cuando llegue a la USA? ¡Ay, no! ¿Y el Tinder qué? ¿Ahora yo qué hago? ¡Ay, no! Esto lo tengo que averiguar muy bien. Yo con esta espinita no me quedé. Otro año que pasa y yo esperando, yo esperando. Otro año que pasa y yo esperando, yo esperando. Otro año que pasa anoche númeroas y yo esperando. Otro año que pasa es Tremenda Bobine Gracias.